Y sigue la julia, esto es Simba Musical Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo Villacoba, Donga La luna se iba asomando por el horizonte vigilando el valle Redonda, redonda, y brotó del cacerío una algarabía con sabor a gaita Y empezó la ronda, y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto la luna se apaga Todo queda en sombra, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando Y las cumbiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las cumbiambas se están brujando Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo Villacoba, Donga Villacoba, Donga Al llegar la medianoche el encantamiento va quitando penas Va quitando penas Va quitando penas Y en todos los corazones es como un hechizo Que se va encendiendo con la luna llena Con la luna llena Porque si al sonar de gaitas todo es alegría Las penas son malas, las brujas son buenas Las brujas son buenas Vienen las brujas, vienen bailando Y las cumbiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las cumbiambas se están brujando ¡Qué sabor!